Tócalo 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 Sí, ya, ya, hágale Hágale, ahí, ¿listo? Listo Bueno, entonces vamos con él Que así tiene la negra ¿Va a grabar? ¿Va a grabar? En las dos, ¿sabes por qué? ¿En el principio? Entonces, espere Sí, en el principio, ya, uno, dos, tres Lo que es la fiesta Qué bonita está la fiesta Pa' bailar el torbellino Oh, negrita linda Pa' bailar el torbellino Más bonito está la reina Bailando a los campesinos Oh, negrita linda Bailando a los campesinos Amado San Juan Y otro San Pedro detrás Y hoy, negrita linda Y otro San Pedro detrás Que las fiestas de este pueblo No se acabaran jamás Yo, negrita linda No se acabaran jamás Buena Ya No se acabaran jamás